En el gobierno del presidente Castillo, las zonas olvidadas del Perú son prioridad. Gracias a las gestiones del Ministerio de Vivienda, el Poder Ejecutivo ha aprobado el financiamiento de cinco obras de mejoramiento de barrios y de agua y de saneamiento para el distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, en la región Amazonas. Las obras en Cumba contarán con un financiamiento de 8.902.787 soles que permitirá a la Municipalidad Distrital iniciar la licitación este año y continuar el 2022. Esto forma parte de un ambicioso paquete de inversión pública de 520 millones de soles para financiar 133 obras y que ha sido gestionado por el ministro Geiner Alvarado. En Cumba y en otras localidades del Perú, las obras ya están en marcha.